cordial saludo maestro ley martín y nuestro agradecimiento especial a don luis enrique ríos en barranquilla y a don ricardo bedoya en bogotá muchas gracias quiénes son ellos los que manejan la parte técnica sin ellos nosotros no podríamos salir al aire los necesitamos siempre bueno buscando por todos los medios que comparto con los oyentes que digo de qué manera les puedo ayudar de qué manera les puedo enseñar algo y afortunadamente lo logramos lo que debe tener un buen asesor financiero aprenda a diferenciar entre un verdadero asesor y un vendedor de productos financieros un asesor financiero debe enseñarle y transmitir de manera simple conceptos financieros para que pueda tomar decisiones nos enseña catalina gallo rojas una periodista que maneja este tipo de temas con quien habla usted de dinero seguramente con muy pocas personas porque si bien es un tema que a todo el mundo le importa nadie comenta sobre sus finanzas en público por eso puede resultar útil encontrar un buen asesor financiero a quien confesarle los grandes secretos de nuestras cuentas y nuestras deudas para saber qué podemos hacer con nuestro capital y nuestro patrimonio por poco que sea pero este asesor financiero hay que buscarlo con muchísimo cuidado y sobre todo si quiere aprender a manejar su dinero hay muchísima información en youtube pero no todo lo que aparece en youtube es verdad no todo lo que dicen los libros es verdad no todo lo que dicen los periódicos es verdad no todo lo que dicen los profesores es verdad pero un estadista es una persona que recibe información de todas partes la evalúa y saca sus propias conclusiones ahora bien encontrar al indicado no siempre es fácil didio peña infante asesor financiero y autor del libro usted y el dinero explica qué es y cómo encontrar un buen asesor financiero cuando el asesor no está teniendo en cuenta mi condición financiera ni mis sentimientos es claro que no está preocupado por mi situación financiera sino por la comisión que él va a ganar en qué momento debo buscar un asesor financiero pregunta la periodista y contesta el experto en el momento en el que tiene el deseo de delegar un capital suyo a un tercero creo que en ese momento es importante buscar consejo y diferentes puntos de vista pregunta que debe buscar una persona en un asesor financiero respuesta lo principal es encontrar a alguien que le puede enseñar que le pueda transmitir de manera simple conceptos financieros que son relevantes para la toma de sus decisiones pero oiga son sus decisiones el asesor asesor asesora pero usted decide usted sostiene que en una inversión que no se puede entender con las cuatro operaciones matemáticas básicas de pronto no es la más indicada explíqueme esa idea pregunta la periodista y contesta el experto esa idea viene de la creación de valor lo que buscan las finanzas es generar un mayor valor en el patrimonio y las inversiones y creo que cualquier actividad que genera valor debe ser entendida muy básicamente cualquier persona debe poder entender cómo es que dicha inversión genera un mayor valor pregunta entonces si mi asesor financiero está muy enredado mejor busco otro respuesta si su asesor financiero está muy enredado dele una oportunidad de que le explique más claramente de tal suerte que usted pueda entender con un conocimiento muy básico matemático qué es lo que se va a hacer con su dinero si se enreda mucho si tiene muchos conceptos técnicos muchos anglicismos puede solicitarle que le explique de una forma más sencilla pregunta usted también sostiene que los asesores financieros no les interesan las finanzas de sus clientes respuesta este es un concepto un poco agresivo si uno se sienta a ver asesores financieros interesados de verdad en que sus clientes crezcan patrimonialmente son difíciles de encontrar generalmente lo que hay son comerciales financieros con el cartón de asesores pero realmente la intención que tienen detrás de colocar un producto financiero que les ha sido delegado en su actividad comercial lo que ellos buscan es una comisión estos asesores parten de una necesidad de vender un producto financiero por ende no están realmente interesados en la salud financiera del cliente en primera medida cabe decir que esta no es una general una generalidad pero si es lo más usual que vemos hoy en las personas que se hacen llamar asesores financieros pregunta cómo hago para diferenciar si alguien me está vendiendo un producto me está ayudando respuesta yo diría que como está configurado el sistema la mayoría de los asesores dependen de un cheque de una institución financiera lo cual sesga su consejo sin embargo hay gente que se dedica a la venta de productos financieros que realmente entiende el concepto de una relación de largo plazo sin descuidar su propio interés si yo siento que el asesor pone en la mesa mi salud financiera antes que el producto que me está ofreciendo creo que es un buen indicativo cuando el asesor no está teniendo en cuenta mi condición financiera ni mis preguntas ni mis sentimientos es una clara indicación de que no está preocupado por mi situación financiera sino por el cheque de su comisión creo que todas las personas no importa el nivel económico tienen la necesidad de un asesor financiero pregunta dónde se encuentra a uno de esos buenos asesores financieros respuesta la industria financiera está enfocada en la producción en la colocación de activos y esto dificulta encontrar este tipo de personas pero uno puede mirar indicativos como cuántos años lleven una empresa cuántos años tiene experiencia creo que los seres humanos somos capaces de generar una empatía y percibir que tanto esta persona está desarrollando su profesión bajo unos conceptos y principios de largo plazo y de colaboración y uno independiente pregunta en Colombia es muy complicado porque la mayoría de asesores dependen de instituciones financieras encontrar un asesor financiero idóneo y que se pueda costear es muy difícil son recomendaciones que formula este experto y vamos finalmente con esta los asesores financieros son para gente con mucha plata respuesta esa es la creencia y digamos que también ha sido un poco la dinámica pero realmente cuando uno busca una persona con vocación de servicio eso pasa a segundo plano creo que todas las personas no importa el nivel económico tienen la necesidad de un asesor financiero pero repetimos tenga mucho cuidado mucho cuidado hay un multimillonario que se llama Warren Buffett y él dice una cosa dice no le pregunte a un peluquero si necesita una peluqueada no le pregunte a un barbero si necesita una afeitada porque obviamente le van a decir que sí infórmese muy bien y me despido con este concepto de así se habla en público no sea arrogante cuando el orador cae en la arrogancia produce un efecto desfavorable en el auditorio si usted quiere que le obsequie este material y un material especial de así se habla en público con mucho gusto lo voy a hacer que tiene que hacer escribirme un correo electrónico mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail.com eso era todo por hoy maestro ley martin desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa díaz 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 Gracias.